Bueno, pues la verdad es que yo no iba con muchas expectativas a esta experiencia, simplemente iba un poco a cumplir unas horas. Pero sí que es verdad que a mí siempre me han gustado mucho los niños, entonces expectativas no, pero a ganas tenía muchísimas. Nosotras lo primero que hicimos, bueno, llegamos allí y nos empezamos a acercar poco a poco a los niños, hasta que conseguimos acercarnos mucho a ellos. Hemos jugado con ellos, les hemos ayudado, nos hemos divertido, hemos aprendido de los unos de los otros. Hemos aprendido a resolver situaciones más complicadas y hemos observado lo diferentes y únicos que son cada uno de los niños, cómo reaccionan ante una misma situación de forma diferente según su forma de ser o según la situación en la que estén viviendo. Y creo que todo eso que hemos observado nos va a servir sin ninguna duda para poder desenvolvernos muy bien cuando seamos profesoras y que hemos aprendido un montón de ello. Pero sobre todo destaco el acercamiento que hemos tenido tanto con los profesores como con los niños y lo bien que hemos trabajado todos juntos y el cariño que nos hemos cogido. El único inconveniente que pongo es la distancia. Hemos invertido muchísimo tiempo en transporte, pero ha merecido la pena porque los niños nos alegran la vida. Algún día a lo mejor teníamos un día malo y llegábamos allí y salíamos con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!